El fuero de lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Jesús María fue creado hace ya cinco años y medio que estamos trabajando y a partir de la fecha de creación hasta hoy, incluidos estos últimos seis meses, la cantidad de causas ha ido evolucionando y ha ido creciendo paulatinamente, año a año, y en este semestre la proyección sigue siendo, nos sigue indicando lo mismo, que la cantidad de causas y la cantidad de personas detenidas hasta el momento nos hacen proyectar que este año, como viene ocurriendo desde aquel año 2019 que se creó la fiscalía, van a ser superiores a las de años anteriores. El número en los primeros seis meses, ¿qué podemos decir? El año pasado tuvimos un poquito más de 100 presos, este año hemos superado los 50 en esta primera mitad y generalmente suelen incrementarse en la segunda mitad del año, por lo que una vez más la proyección es que van a ser más de 100 y van a ser más de lo que fueron el año pasado, es decir que seguimos creciendo, no solo en cuanto a cantidad, sino también en cuanto al nivel de complejidad de las causas, porque han aumentado también en ese sentido de que estas personas detenidas son producto de investigaciones y no solo de controles ocasionales como podía ser en años anteriores también que se repartía un poco más el número de personas detenidas, partes provenían de investigaciones y partes de controles. Cada vez más aumenta el número de personas detenidas a raíz de investigaciones, investigaciones cada vez más complejas con motivo de que la organización de las personas que cometen este tipo de delitos es cada vez más complejo, son bandas integradas por más personas, con más conexiones, con conexiones más finas, más pensadas, digamos, y se va complejizando un poco también la investigación. ¿Han notado un mayor compromiso de los vecinos que alertan de este tipo de situaciones en el número gratuito de denuncias? Para llegar a esto fue clave eso, la intervención de los vecinos y la intervención de personas que denuncian a la línea gratuita y totalmente anónima, el 0800-888-8080, la gran mayoría de las causas, por no decirte todas, pero no hay algunas excepciones, pero la gran mayoría son iniciadas a raíz de denuncias anónimas efectuadas por vecinos que conocen, sospechan o tienen algún dato que nos lo hacen llegar a nosotros y nosotros a partir de ahí iniciamos una investigación. Decíamos recién de que surge el dato, comienza a investigarlo, esto por supuesto lleva un tiempo, ¿no? Sí, el avance de cada causa es variable, por supuesto, dependiendo de la complejidad, pero se inicia de esa manera, se inicia con la denuncia y a partir de la denuncia nosotros tratamos de corroborar los datos que nos da el denunciante y tratamos de profundizar y de recolectar más información y documentar todo eso antes de llegar al cierre del punto de venta y a la detención de las personas involucradas.